Hola a todos, soy la doctora Audrey Tai, bienvenidos de nuevo a mi canal, canal ocular del cirujano ocular. Soy un oftalmólogo y cirujano refractivo y de catarata certificado y capacitado con una beca. Y especialista en córnea, estoy aquí para brindarle la información más reciente sobre la salud ocular y medicamento. También tengo una maestría en nutrición, por lo que el tema de hoy me interesa mucho. En el video de hoy aprenderás por qué deberías tomar suplementos de aceite de pescado omega 3 para personas secas. Ojos, cómo elegir el mejor aceite omega 3 para usted y también mis tres aceites omega 3 más recomendados. Suplementos de aceite para el tratamiento de los ojos secos. En la descripción a continuación he enumerado enlaces a mis tres principales suplementos de aceite omega 3 recomendados. Para que puedas comprobarlos. Este no es un video patrocinado, los productos que recomiendo en este video se basan en mí. Propia experiencia clínica en el tratamiento de la enfermedad del ojo seco, así como mi experiencia personal al utilizarlos. Productos. Si miras hasta el final de este video, revisaré mi aceite omega 3 más recomendado. Suplementos para vegetarianos y veganos. Entonces, ¿por qué debería tomar suplementos de aceite de pescado omega 3 si tiene ojos secos? Las lágrimas en la superficie de nuestros ojos tienen tres capas diferentes, la capa lipídica, la acuosa. Capa y la capa de musina. La capa lipídica de la película lagrimal es la capa más externa y su función es prevenirla. La porción líquida de las lágrimas se evapore demasiado rápido. Contiene principalmente aceite de meibum, que es producido por las glándulas sebáceas de nuestros párpados, llamadas membomian. Glándulas. Por lo tanto, si las glándulas de membomian no funcionan correctamente debido a inflamación o obstrucción, o si el aceite de meibum es demasiado espeso o tiene una composición anormal, la capa lipídica de la película lagrimal puede contener muy poco aceite o aceite de mala calidad y no funcionará correctamente. Esto hace que nuestros ojos se sequen debido a la rápida evaporación de las lágrimas. Esta condición se llama disfunción de la glándula membomiana y es una de las causas más comunes de la enfermedad del ojo seco. Numerosos estudios han demostrado que los suplementos de aceite omega 3 pueden disminuir la inflamación del glándulas de membomian, mejorando el flujo de aceite de meibum hacia la película lagrimal, así como mejorando la calidad del aceite de meibum. Es por eso que los oftalmólogos suelen recomendar suplementos de aceite de omega 3 para tratar. Enfermedad del ojo seco. Cuando vamos a una farmacia, o incluso a un supermercado, la cantidad de opciones de pescado omega 3. ¿Cómo elegir los mejores suplementos de aceite omega 3? Los suplementos de aceite disponibles sin receta pueden resultar abrumadores. Entonces, ¿cómo elegir el mejor suplemento de aceite de pescado omega 3 para usted? Los suplementos de aceite omega 3, al igual que otros suplementos dietéticos, no están regulados por la FDA. Por lo que la calidad y composición pueden variar mucho entre diferentes productos. Hablemos de algunos aspectos clave que se deben buscar en un suplemento de aceite de pescado omega 3 de buena calidad. La mayor parte de la información clave que busca para diferenciar los diferentes tipos de omega 3. Los suplementos de aceite de pescado figuran en la etiqueta de información del suplemento, que generalmente se encuentra en la parte posterior del paquete. Lo primero que debes fijarte es el tipo de ácidos grasos que contienen los suplementos. Buscas la cantidad de ácidos grasos omega 3 y concretamente la cantidad de EPA y DHA contenidos en el producto. Los ácidos grasos omega 3 son un grupo de ácidos grasos poliinsaturados. Hay tres ácidos grasos omega 3 principales en nuestra dieta, ALA, EPA y DHA. Entre estos tres tipos de ácidos grasos omega 3, EPA y DHA tienen significativamente más propiedades antiinflamatorias. Propiedades que el ALA. Si bien el ALA se puede convertir en EPA y DHA en nuestro cuerpo, solo alrededor del 5 al 10% de la ingesta dietética. ALA se convierte en EPA y DHA. Quiere prestar atención a la cantidad de EPA y DHA contenido en cada porción del producto. Los estudios han demostrado que la suplementación diaria de 2000 miligramos de EPA y DHA combinados es eficaz. En el tratamiento de la enfermedad del ojo seco. Sin embargo, la cantidad de ácidos grasos omega 3 necesaria para tratar la enfermedad del ojo seco no puede simplemente obtenerse simplemente comiendo pescado debido a la cantidad de toxinas que contiene el pescado, como mercurio y plomo. La cantidad de pescado que necesitaría consumir diariamente para tratar la enfermedad del ojo seco podría. Representan un riesgo significativo de envenenamiento por mercurio. Lo segundo que debes buscar es la forma de EPA y DHA que contiene el producto. Específicamente, busca la forma de triglicéridos de EPA y DHA y no el esteretílico. Forma. Los estudios han demostrado que la forma de triglicéridos del aceite omega 3 puede tener una absorción hasta un 70% mejor que la forma esteretílico. Por ejemplo, este tipo de suplementos de aceite de pescado se pueden conseguir fácilmente en una gran tienda, el. Los ácidos grasos omega 3 contenidos en este producto se encuentran en forma de esteretílico. Los ácidos grasos omega 3 del aceite de pescado natural sin procesar se encuentran en forma de triglicéridos, en. Para eliminar toxinas como el mercurio y el plomo del aceite de pescado crudo, a menudo se procesa. Con alcohol etílico, que convierte los ácidos grasos omega 3 en forma de esteretílico, pero. Es necesario volver a convertirlo en la forma natural de triglicéridos para mejorar la absorción. En nuestro cuerpo. En resumen, es importante elegir suplementos de aceite de omega 3 que contengan cantidades adecuadas. De EPA y DHA que se encuentran en forma de triglicéridos. La tercera cosa a tener en cuenta es la fuente del aceite de pescado utilizado en su suplemento de omega 3. Tanto el pescado criado en granjas como el pescado silvestre se pueden utilizar para producir aceite de pescado omega 3, pero el aceite de pescado silvestre generalmente contiene una mayor concentración del omega deseado. Tres ácidos grasos, EPA y DHA. Los aceites de pescado obtenidos de peces criados en piscifactoría suelen ser mucho más baratos. Entonces, ¿por qué no puedes hacerlo tú? ¿Simplemente tomar más porciones de los suplementos más baratos para obtener la misma cantidad de ácidos grasos omega 3? Los peces criados en granjas y alimentados con cereales suelen contener una mayor concentración de omega 6 y otros ácidos grasos, que pueden ser nocivos o proinflamatorios. Digamos que el suplemento A contiene 2.400 miligramos de aceite de pescado, de los cuales 600 miligramos son EPA y DHA. Necesitaría tomar casi 3,5 porciones del suplemento A para obtener los 2.000 miligramos recomendados. De EPA y DHA, junto con 6.300 miligramos de otros aceites y aceites menos saludables y posiblemente dañinos. Las calorías de esos aceites. Además, el aceite de pescado obtenido de peces criados en granjas y alimentados con cereales posiblemente pueda. Contienen contaminantes y productos químicos que pueden no encontrarse en el pescado capturado en el medio silvestre. No todos los fabricantes especificarán el tipo de pescado que utilizaron para obtener su aceite de pescado. En el paquete, por lo que es posible que tengas que investigar un poco por tu cuenta para descubrir. Fuente del pescado utilizado en un producto determinado. Mis 3 suplementos de aceite omega 3 más recomendados. Entonces, ¿qué 3 suplementos de aceite omega 3 recomiendo a mis pacientes? Omega definitivo natural nórdico número 1, forma líquida. Recomiendo este producto porque cada porción contiene 1.460 miligramos de EPA, 1.010 miligramos de DHA, ambos. Están en forma de triglicéridos. La fuente de pescado es pescado silvestre de aguas profundas procedente de fuentes sostenibles, según la compañía. Y los niveles de toxinas en este producto están significativamente por debajo del límite máximo establecido por diferentes agencias regulatorias. Generalmente prefiero los suplementos líquidos de aceite omega 3 a las cápsulas porque varios materiales pueden usarse para fabricar la cubierta capsular y algunos pueden disminuir la absorción de omega 3. Ácidos grasos en nuestro cuerpo, como el copolímero de ácido metacrílico. Número 2 de beneficios de omega para el ojo seco de PRN, forma líquida. En realidad, este es el suplemento que tomo personalmente. Habría incluido este producto en el número 1 si no fuera por el precio ligeramente más alto con. Los productos PRN. Una botella de 10 onzas, esta normalmente cuesta alrededor de 108 pesos, y el producto natural nórdico. Cuesta alrededor de 72 pesos por una botella de 8 onzas, por lo que la diferencia es de aproximadamente 1,80 pesos por onza. Me gustan mucho los beneficios del omega para ojo seco de PRN porque cada porción contiene 1,680 miligramos de triglicéridos. Forma de EPA y 560 miligramos de triglicéridos en forma de DHA. También PRN ha manifestado que están comprometidos a utilizar fuentes sustentables para su pescado, aceite, y que mantienen estrictos criterios de prueba de pureza y toxinas. Beneficios número 3 de PRN omega VST es para mis espectadores vegetarianos y veganos, o aquellos con restricciones dietéticas. Este es un producto vegano que aún contiene una alta concentración de triglicéridos en forma de EPA y DHA. La fuente de ácidos grasos omega-3 de este producto son las algas, que son la principal fuente alimenticia para muchos peces. Cada porción contiene 330 miligramos de EPA y 670 miligramos de DHA. Hay opciones limitadas en suplementos de aceite omega-3 de alta calidad para vegetarianos y veganos o personas que limitan su consumo de pescado o productos pesqueros, y este suplemento puede proporcionarles una buena cantidad de ácidos grasos omega-3 de alta calidad. Se cree que el aceite de algas es mucho mejor que el aceite de linaza como fuente de omega. 3 ácidos grasos. La principal forma de ácidos grasos omega-3 contenida en el aceite de linaza es el ala. Como mencioné antes, la conversión de ala en formas efectivas de ácidos grasos omega-3. EPA y DHA están en menos del 5 al 10% en nuestro cuerpo. Esto hace que el aceite de linaza sea una fuente mucho menos eficaz de ácidos grasos omega-3. Puede encontrar enlaces a los 3 suplementos de aceite omega-3 que recomiendo para los ojos secos en la descripción a continuación. Recuerde consultar siempre con su médico antes de tomar cualquier dosis alta de omega-3. Suplementos de aceite, para asegurarse de que sean seguros y adecuados para usted. Déjame saber en los comentarios a continuación si estás tomando aceite de pescado o suplementos de aceite omega-3. ¿Ahora y cuáles estás tomando? Espero que este video te resulte útil. Si has aprendido algo nuevo, no lo hagas. Olvídate de presionar el botón me gusta y suscribirte a mi canal, porque si haces clic en eso, suscríbete. Botón me ayudará a darme la oportunidad de continuar trayendo videos gratis sobre los ojos. Salud y cirugía ocular al mundo. Cada vez que no tengas 10 minutos para ver videos, puedes ver videos cortos y divertidos sobre. Consejos para el cuidado de los ojos en Instagram. También puedes seguirme en Facebook y LinkedIn para conocer más sobre mi práctica. Espero conectarme con usted allí. Gracias de nuevo por mirar y nos vemos en mi próximo video.